¡Papá! ¡Comienza el ratón Pérez! Él entró saltando 90 grados a tu lado, corrió 16 kilómetros por hora, levantó la almohada y tan solo en un segundo recogió su premio y te dejó esa recompensa. El tiempo te trae Matemáticas, la guía gráfica para que aprendas de forma didáctica el mundo de las matemáticas. Todos los lunes a partir del 9 de marzo con el tiempo.